¿Quieres que tu geometría se vea así como el mío? Y además tener mods tan útiles como este, que te permite cambiar de text to loop packs con solamente un par de clics, además de tener mods como este que te muestra estadísticas más detalladas en los niveles que juegas dentro del juego, además de alternativas gratuitas como esta del mega hack? Pues el día de hoy vamos a hablar de Geode. En la página de Geode pueden encontrar información de qué es Geode exactamente, pero resumiendolo en palabras sencillas, es un programa que nos permite instalar mods dentro de Geometriash de una forma fácil y cómoda, además de que está disponible para Mac, para Windows y para Android, lo que significa que es multiplataforma. En este video te voy a mostrar cómo instalar Geode, cómo instalar mods, cómo actualizar Geode y los mods, y dónde puedes pedir ayuda por cualquier error que puedas tener al utilizarlo. Antes de instalar Geode le recomiendo bastante que guarden el progreso de su cuenta, sobre todo si están en Android, porque van a tener que loguearse otra vez y cargar sus datos, además de que Geode sigue en beta, así que es muy normal que salten errores a la hora de instalarlo, o una vez que lo estén utilizando. Vamos a empezar instalando la versión de Windows, simplemente nos vamos a la página de Geode, que les voy a dejar en la descripción, y en esta parte elegimos descargar para Windows, simplemente damos clic, si su navegador bloquea la descarga, lo que tienen que hacer es simplemente darle en descargar archivos sin verificar, en el caso de Chrome, y en otros navegadores simplemente eligen la opción de conservar descarga, o seguir con la descarga. Una vez que lo tengan descargado, puede que les ocurra que su antivirus lo detecte como un virus, y si analizan el archivo en VirusTotal, es muy probable que les detecte virus, pero no es un virus, ya que esto suele ocurrir con bastantes programas, sobre todo aquellos que modifican archivos de otros programas, como en este caso es Geometry Dash, pero igualmente, si desconfían del programa, si creen que esto trae algún virus malicioso, simplemente tengan en cuenta que modificaciones del juego, como el Megahack, que es un programa, es una modificación que utilizan un chingo de personas, entre ellas, youtubers y streamers muy grandes, y que además el propio RobTop, incluyó al Megahack como una parte importante de Geometry Dash, ya simplemente con eso se pueden dar cuenta, de que estos son simplemente falsos positivos, así que yo les puedo confirmar, que llevo años utilizando el Megahack, y llevo ya también bastante tiempo utilizando Geode, y nunca me ha pasado nada, pero es su propia responsabilidad, si quieren proseguir con esta instalación, y bueno una vez dicho esto, simplemente vamos a dar doble clic encima del instalador, nos va a salir esto, de que Windows protegió su PC, por lo mismo que les acabo de comentar, le damos simplemente en ejecutar de todas formas, nos va a saltar una advertencia, de que si queremos permitir esta aplicación, simplemente le damos que si, se nos va a desplegar esta ventanita, elegimos español o inglés, el idioma que ustedes quieran, damos en ok, damos en siguiente, en acepto, aquí elegimos estas tres, o dejamos estas tres opciones marcadas, damos en siguiente, una vez que lleguemos aquí, tienen que elegir la ruta de instalación de su Geometry Dash, que si lo compraron desde Steam, pues dejan la opción que trae por defecto, la ruta que trae por defecto, yo no he intentado instalar Geode, en Geometry Dash, con 100% de descuento, no sé si se me entiende, pero ustedes pueden intentarlo, simplemente eligen aquí en examinar, y digamos que tienen instalado su Geometry Dash, con 100% de descuento, en la carpeta de descargas, y tienen aquí una carpeta, que se llama Geometry Dash 100% legal, simplemente eligen esa carpeta, y le dan en aceptar, si lo tienen comprado de Steam, dejan la carpeta por defecto, o si lo tienen instalado en otra ruta, pues aquí también eligen, y le damos en instalar, como pueden ver, aquí ya nos salió que está completado, instalación completada, simplemente damos en siguiente, damos en terminar, y así de fácil es instalar Geode en PC, ahora simplemente abrimos nuestro Geometry Dash, y como pueden ver, ya está funcionando a la perfección, antes de pasar a la instalación en Android, les recuerdo, que deben de tener el Geometry Dash instalado, y actualizado a la última versión, para que Geode se pueda instalar sin problemas, para Android tenemos dos versiones, la de 64 bits, la van a tener que descargar, si ustedes se compraron su Geometry Dash, en la Play Store, y la de 32 bits, en dado caso, de que se hayan descargado la versión, con un 100% de descuento, así que ya sabrán ustedes, cuál versión de Geode, se tienen que descargar, damos clic, para que comience la descarga, buscamos el archivo, en nuestra carpeta de descargas, le damos clic, lo instalamos, y una vez que se instale, es muy importante esto, vamos a tener, tanto Geode instalado, como Geometry Dash instalado, o sea, vamos a tener, esas dos aplicaciones, pero la aplicación, a la que van a tener que entrar, siempre, es a Geode, porque Geode, va a crear, digamos así, una copia, de nuestro juego, donde, vamos a poder instalar los mods, así que siempre, que quieran jugar con mods, van a tener que entrar, a Geode, y no, a la aplicación original, de Geometry Dash, cuando abramos Geode, normalmente va a aparecer, esto de que está, descargando una actualización, cuando termine, simplemente le damos en Launch, y como vamos a poder ver, ya tenemos, nuestro Geometry Dash, modificado, y con el botoncito, de Geode, disponible, que es, desde donde vamos a instalar, nuestros mods, y bueno gente, ahora que tenemos Geode, instalado, les voy a mostrar, cómo es que se pueden, instalar mods, cómo pueden saber, qué hacen estos mods, cómo configurarlos, cómo actualizarlos, cómo desinstalarlos, o cómo habilitarlos, y deshabilitarlos, lo primero que tenemos que hacer, es entrar a nuestro botoncito, de Geode, que en mi caso, lo tengo de este lado, porque tengo un mod, que cambia el menú, de la pantalla principal, así que simplemente, entramos, y como pueden ver, tenemos aquí, tres pestañitas, la pestaña de Installed, que nos muestra, todos los mods, que tenemos descargados, e instalados, luego tenemos, la pestaña de Download, que desde aquí, vamos a poder ver, todos los mods, que tenemos disponibles, y la pestaña de Featured, que esta sinceramente, no sé, para qué funciona, supongo que aquí van a estar los mods, para cuando la versión, esté terminada, y no esté en beta, aquí van a salir los mods, que estén 100% funcionales, y sin problemas, pero como ahora, tanto Geode, como todos los mods, que salen para Geode, están en beta, pues supongo que esta pestaña, está vacía, en Installed, como les acabo de mencionar, vamos a tener, todos los mods, que tenemos instalados, y desde aquí, vamos a poder ver, por ejemplo, que hay mods, que tienen actualizaciones, simplemente nos va a salir aquí, en la parte de View, nos va a salir, en azul, en lugar de en verde, y también desde aquí, vamos a poder ver, que el logo, el botoncito de Geode, tiene un circulito en azul, esto nos indica, también que hay algunos mods, que tienen una actualización, desde aquí también, vamos a poder habilitar, deshabilitar, y desinstalar los mods, por ejemplo, si quiero instalar, el weather menú, o lo quiero deshabilitar, puedo directamente, darle clic aquí, a esta palomita verde, y así se va a deshabilitar, pero si lo quieren desinstalar, completamente, tienen que darle a View, y desde este botoncito, de un install, lo pueden desinstalar, igualmente aquí, pueden ver la información, de las actualizaciones, que ha tenido este mod, las diferentes versiones, y que se ha cambiado, en cada versión, al mismo tiempo, tenemos aquí, la descripción, de qué es lo que hace, este mod, y tenemos aquí, un engranaje, que este engranaje, puede o no puede aparecer, dependiendo del mod, que si le damos clic, como pueden ver, aquí tenemos algunas cosas, que se pueden personalizar, en cada mod, este por ejemplo, trae todas estas, opciones, pero bueno, digamos que lo queremos, simplemente deshabilitar, le damos un clic, como pueden ver, ya se nos deshabilita, y nos aparece el botón, de restart, simplemente le damos clic, como pueden ver, se reinicia automáticamente, geometrías, y ya se deshabilitó, el mod, pero sigue instalado, así que lo podemos habilitar, en cualquier momento, dando clic aquí, o simplemente, marcándolo, también podemos ordenar, esto de diferentes maneras, para que se vea, la versión compacta, una versión un poquito, más amplia, tenemos aquí, este botoncito, desde el que podemos acceder, a la carpeta, donde están instalados, todos los mods, e igualmente, tenemos aquí, un botoncito, para actualizar, en dado caso, de que haya actualizaciones, de algún mod, por ejemplo, en mi caso, tengo el xdbot, que tiene una actualización, así que simplemente, le doy en view, y desde aquí, nos aparece un nuevo botón, que dice update, así que simplemente, damos clic, le damos en install, se va a descargar, y se va a instalar, automáticamente, la actualización, le damos en reiniciar, de nuevo, se reinicia, automáticamente, nuestro geometry, y como pueden ver, aquí, ya está instalada, la actualización, y si damos clic, en este botoncito, vamos a poder ver, que es lo nuevo, que trae esta actualización, muy bien, ahora, nos vamos a ir, a la pastilla de download, que desde aquí, es donde ustedes, van a poder descargar, todos los mods, que están disponibles, para su versión, que esto lo podemos confirmar, dando clic, en este botón, como pueden ver aquí, está seleccionada, por defecto, la opción de windows, o sea que solamente, me van a aparecer, los mods, que están disponibles, para windows, que es la versión, que estoy utilizando, ahorita mismo, pero si ustedes, están usando, mac o android, pues van a tener, que seleccionar, la plataforma, que estén utilizando, recuerden que para android, hay dos versiones, la de 32, o la de 64 bits, pero pues esto, normalmente, viene por defecto, seleccionada, la plataforma, que están utilizando, igualmente aquí, a la derecha, pueden filtrar, la búsqueda, para que aparezcan, ciertos mods, que van enfocados, a la música, o a la customización, personalización, y listo, una vez que tengan, todo esto, bien configurado, les va a aparecer, todos los mods, que ustedes pueden instalar, básicamente, van a poder darle, en view, normalmente, casi todos los mods, traen aquí, una pequeña descripción, de qué es lo que hace, el mod, que normalmente está en inglés, así que, simplemente lo traducen, y si por ejemplo, quisiéramos instalar, cualquier mod, como por ejemplo, este, que lo que hace, es que nos agrega, diferentes sonidos, cuando nosotros saltamos, dentro de cualquier nivel, en geometrías, pues simplemente, le damos este botón, de install, le damos que si, queremos instalarlo, aquí dándole al botón, de install, como pueden ver, se nos descarga, se nos instala, le damos en ok, y de nuevo, le damos en reiniciar, como pueden ver, ya se reinició, y me apareció, un error, que seguramente, es de este mod, que acabo de instalar, como se puede ver aquí, dice que falta, un archivo DLL, esto me viene pasando, bastante, y es un error, que puede que les ocurra, a ustedes, o puede que les salga, más errores, pero esto me da pie, a explicarles, que si algún modo, como en mi caso, este, no me funciona, entonces, lo mejor, que pueden hacer, es simplemente, desinstalarlo, porque si les está causando errores, y no les funciona, pues para que lo quieren, tener instalado, así que, en este caso, pues este, yo ahorita mismo, no lo podría instalar, así que, es cuestión, de que ustedes, vayan revisando, los mods, que les aparece, que vean la descripción, que tiene, que lo instalen, y si les funciona, perfectamente, pues ya estaría, ya lo pueden seguir, utilizando, y para terminar, con este vídeo gente, si tienen algún problema, al utilizar, Geode, al instalarlo, o al instalar, cualquier tipo de mod, como me acaba, de pasar a mí, el lugar indicado, para que vayan, a pedir ayuda, es el Discord, de Geode, pueden encontrarlo, desde la página, oficial de Geode, aquí en el inicio, como pueden ver, aquí está Discord, simplemente damos un clic, se nos va a abrir, nuestro Discord, nos va a mandar, al Discord, de Geode, como pueden ver, y desde aquí, hay un apartado, de Help, desde donde pueden, ustedes pedir ayuda, como pueden ver aquí, hay mucha gente, pidiendo ayuda, así que, cualquier error, que ustedes tengan, van a poder, mandarlo por aquí, en inglés, obviamente, y aquí la gente, los va a ayudar, y les va a instruir, para que puedan solucionar, el problema, que estén teniendo, igualmente, aquí en el Discord, lo que pueden encontrar, es más información, acerca de, qué es Geode, en la parte, en el canal este, de preguntas y respuestas, y también hay un nuevo canal, que acaban de crear, que es de New Mods, que aquí es donde, se van a publicar, los mods, que se van agregando, a Geode, para que se mantengan, informado, de todas las novedades, de los mods, que se van agregando, pero bueno gente, eso sería, básicamente todo, espero que les sirva, espero que les funcione, espero que con este video, haya resolvido, todas las dudas, que tengan acerca, de este programa, y de cómo funciona, y si es así, les agradecería bastante, que me dejen un like, que comenten, y también si quieren, que haga alguna revisión, sobre algún modem específico, enseñando cómo funciona, y cómo usarlo, y todo ese pedo, pues también me lo pueden dejar, en los comentarios, por el momento, esto ha sido todo, y yo los veré, en un próximo videito, todo,